Beijing, guión china presentó hoy al primer conductor de noticias virtual, un producto que resulta de la conjunción de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera. Se reducen costos de producción y se mejora la eficiencia, señaló la agencia Sinua en su página electrónica donde presentó un video corto donde el conductor virtual se presenta a sí mismo, así como una nota informativa. Hola a todos. Soy un conductor de noticias de inteligencia artificial. Es mi primer día en la agencia de noticias Sinua. Mi voz y apariencias tan tomadas de Chang Zhao, un conductor de noticias humano de Sinua, dice en su presentación. El desarrollo de la industria de medios pierde la innovación continua, y la fuerte integración con tecnologías mundiales avanzadas, señalan su autopresentación de la cual se ofrecieron 30 segundos. Pero todo esto los Simpson lo predijeron en uno de sus capítulos, en cual, en el capítulo 17, de la temporada 5, titulado Bart gana un elefante, dos conductores de radio están a punto de perder su trabajo por haber prometido a Bart Simpson un elefante como premio. La directora de estación de radio KBBL 102.5, les dice que el público ha bajado, reciben llamadas de rechazo y todo por su culpa, por haber prometido a Bart un elefante. En ese momento la señora Fons les presenta el DJ 3000, una máquina que tiene tres variedades distintas de charlas ajustadas, que podría reemplazarlos de no entregarle el elefante a Bart. Con este capítulo comprobamos que los Simpson lo volvieron a hacer, lo predijeron y pronto todos los que trabajamos en medios de comunicación podríamos ser reemplazados. Con información de Notimex.